En Colombia coexisten tres regímenes de carrera, el general, que es aplicable a todas las entidades públicas que se rigen por la Ley 909 de 2004, el específico y el especial, que pueden ser de origen constitucional o legal. La Comisión Nacional del Servicio Civil vigila las carreras administrativas a excepción de las del sistema de carrera especial. Ahora bien, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se adopta el sistema de carrera especial. Los sistemas especiales de origen constitucional, por su naturaleza, se encuentran sujetos a una regulación diferente por parte del legislador, con los principios constitucionales entre los que se destacan los de igualdad, mérito y estabilidad. ¿Pero qué es el sistema de carrera especial? De acuerdo con el Decreto 20 de 2014, se define el sistema de carrera especial como un sistema técnico de administración de personal, que regula los procesos de selección, la evaluación de desempeño laboral, las capacitaciones y estímulos, la promoción del ascenso y el correcto acompañamiento en el retiro de los funcionarios. Todo lo anterior con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos mediante la igualdad de oportunidades y el mérito, proteger los derechos de los servidores a la estabilidad y permanencia en los mismos, desarrollar capacidades técnicas y funcionales de los servidores y promover el ascenso. Entonces, el Instituto cuenta con el sistema especial de carrera. Bajo este entendido, la norma que define el régimen especial para el ingreso y permanencia en el empleo público de la entidad es el Decreto 20 de 2014. El Decreto 20 de 2014 establece que los principios que orientan la carrera especial son el mérito, la igualdad de oportunidades para el ingreso, la publicidad, transparencia, la garantía de imparcialidad, la eficiencia y la eficacia en la administración pública. Se han realizado grandes avances en la implementación del sistema de carrera especial. A la fecha se ha creado la Comisión de Carrera Especial, que está conformada por el Director General, quien la preside, el Secretario General, el Jefe de la Oficina de Personal y dos representantes de los servidores públicos del Instituto con sus respectivos suplentes. Adicionalmente, cuenta con un Secretario Técnico, que es delegado por el Secretario General. Por otro lado, informamos a todos los funcionarios que aspiran a conformar la Comisión de Carrera Especial que las próximas elecciones de representantes de los servidores se realizará en agosto de 2023. ¿Y cuáles son las funciones de la Comisión de Carrera Especial? La Comisión cuenta con varias funciones establecidas por el Decreto 20 de 2014, entre las cuales están las siguientes. Fijar las políticas, estrategias, planes y proyectos para la administración de la Carrera Especial. Administrar la Carrera Especial y velar por el cumplimiento de las normas establecidas. Adelantar los procesos de selección para la provisión de empleos de carrera directamente o a través de contratos interadministrativos. Definir el tipo de pruebas a aplicar en los procesos de selección, teniendo en cuenta el grupo de empleo objeto de la convocatoria, la naturaleza de sus funciones, sus responsabilidades y los requisitos exigidos para el desempeño. Expedir los actos administrativos que se requieran para la correcta ejecución de las normas de carrera. Adicionalmente, absorber las consultas que se formulen en materia de Carrera Especial. Si desea conocer la gestión realizada por la Comisión de Carrera Especial, puede consultar la página web del Instituto. En Inicio, dar clic en la pestaña El Instituto y clic en la opción Comisión de Carrera Especial. Allí se encuentran las resoluciones y acuerdos relacionados, informes de gestión de la comisión, boletines informativos de los representantes de los servidores y respuestas a derechos de petición. Ahora bien, se requieren de otras actividades para implementar el sistema de carrera especial en el Instituto. A modo general, se encuentran las siguientes. Se deberá desarrollar la fase preliminar, en la cual se deben preparar varios insumos para llevar a cabo la implementación integral del sistema de carrera en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 20 de 2014. Algunos de estos insumos son la correcta definición de planes, proyectos y programas institucionales que integren la implementación del sistema de carrera especial. Los recursos financieros y de talento humano para ejecutar los planes y programas. Contar con una estructura de planta de personal adecuada para desarrollar la misión de la entidad. El Instituto también debe contar con un manual de funciones y competencias laborales apropiado, ya que en este se definen las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal, así como los requisitos de experiencia, estudios y demás competencias exigidas para el desempeño de las funciones de los empleos. Adicionalmente, el Instituto deberá preparar los sistemas de información para realizar el registro público de carrera especial y la evaluación de desempeño laboral. Posterior a la fase preliminar, sigue la fase de planeación, en donde la Comisión de Carrera Especial deberá dar lineamientos sobre cómo se debe realizar el ingreso a la carrera especial en la entidad, dando aplicabilidad a los principios de mérito, igualdad y oportunidad. La Comisión de Carrera deberá construir el Acuerdo del Proceso de Selección, que es un acto administrativo mediante el cual se establecen las reglas del concurso de méritos, las etapas del concurso, el tipo de pruebas a aplicar y la oferta pública de empleos, que estará conformada por empleos que actualmente se encuentran en provisionalidad. Recordemos que la provisión de la planta de personal de la entidad cuenta con dos clases de nombramiento, libre nombramiento y remoción y provisionalidad. Libre nombramiento y remoción son los empleos cuya provisión y retiro se efectúan en virtud de la facultad discrecional del nominador, dada la especial confianza y la prestación que conlleva el desarrollo de sus funciones. Por otro lado, se encuentran los empleos de carrera, que se han suplido mediante nombramientos provisionales que se constituyen como un mecanismo de carácter excepcional y transitorio, que permite proveer temporalmente el empleo de carrera, con personal que no fue seleccionado mediante el sistema de mérito. Por lo anterior, para los concursos de méritos que adelanta el Instituto, los empleos en estado de provisionalidad se ofertarán gradualmente en los procesos de selección. Entonces, cuando se defina la oferta pública de empleos a proveer y los lineamientos del proceso de selección, entre otros, la Comisión de Carrera Especial podrá suscribir contratos o convenios para tal efecto con otros organismos o entidades públicas o privadas especializadas en la materia, para ejecutar el proceso de selección, de acuerdo con las disposiciones del decreto y la normativa aplicable para el mismo. En la fase de ejecución, se realizan las diferentes actividades del ingreso a la carrera especial del Instituto mediante concurso de méritos. El concurso de méritos es el mecanismo creado por el Estado colombiano a nivel nacional y territorial, para seleccionar a los ciudadanos y ciudadanas que ingresarán al servicio público en los cargos de carrera, ya que estos procesos se constituyen en garantía de imparcialidad, objetividad, transparencia y equidad, para la provisión definitiva de los empleos de las entidades públicas. La Universidad o Institución de Educación Superior, acreditada a cargo de la ejecución del proceso de selección, desarrollará las diferentes etapas establecidas en el Decreto 20 de 2014 y que se definirán por la Comisión de Carrera Especial. Una vez publicado el acuerdo del proceso de selección, inicia la etapa de convocatoria y divulgación. En esta etapa, la Comisión de Carrera Especial convoca a proceso de selección en las modalidades que establezca ingreso y o ascenso para proveer las vacantes de la planta de personal del Instituto. Los aspirantes aquí podrán consultar qué empleo se ofertarán en el concurso de méritos y los requisitos de estudio, experiencia y competencias que exige cada empleo de acuerdo con el Manual de Funciones de la entidad. Posteriormente, se realizará la etapa de inscripciones y de adquisición de derechos de participación. Allí los aspirantes podrán soportar toda la documentación de requisitos de estudios, experiencia u otros que requiera el empleo y posteriormente podrá realizar el respectivo pago de los derechos de participación. Una vez los aspirantes cuenten con su inscripción confirmada, la Universidad a cargo del proceso de selección realizará la verificación de requisitos mínimos. Aquí se verifica la documentación que suministraron los aspirantes en el momento de su inscripción, tanto de estudios y de experiencia, para concluir si los aspirantes cumplen o no con los requisitos exigidos en el Manual de Funciones para el empleo al que aspiraron, a fin de publicar los listados de aspirantes que son admitidos para continuar con el proceso de selección. Posteriormente, iniciará la etapa de aplicación de pruebas, en la que la Universidad a cargo aplicará las pruebas a todos los participantes admitidos, para evaluar las competencias laborales, valorar la educación y la experiencia acreditadas por los aspirantes. Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas se publicarán para posteriormente conformar las listas elegibles. Estas listas se conformarán y adoptarán en estricto orden de mérito para proveer las vacantes de los empleos ofertados en el proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos de cada etapa. Posteriormente, por razones de seguridad interna de la entidad, independientemente del cargo dentro del proceso de selección para proveer los empleos del instituto, al aspirante, antes de la expedición de la resolución de nombramiento en periodo de prueba, se le realizará un estudio de seguridad de carácter reservado. Del resultado de este estudio, se determinará la conveniencia o no del ingreso de la persona a la entidad. Los elegibles que cumplieron con todos los requisitos exigidos durante el proceso de selección serán nombrados en periodo de prueba. Posteriormente, el instituto deberá aplicarles la evaluación de desempeño laboral, que es una herramienta de gestión que, con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo de prueba, en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamente su desarrollo y permanencia en el servicio. Finalmente, cuando los funcionarios nombrados en periodo de prueba superen la evaluación de desempeño laboral, podrán adquirir los derechos de carrera y serán registrados en los términos establecidos por la norma en el registro público de carrera especial, y gozarán de la estabilidad y permanencia en los cargos públicos. De acuerdo con todo lo anterior, queremos informar que actualmente el instituto se encuentra en la fase preliminar, en la que buscamos implementar de forma integral el sistema de carrera especial, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 20 de 2014 y los principios de mérito, igualdad de oportunidades para el ingreso, publicidad, transparencia, garantía de imparcialidad, eficiencia y eficacia.